... Bueno, pues, ahí vemos esta imagen y sobre todo nos llega el sonido de lo que va a ser el inminente despegue de este helicóptero. Dentro va el ataúd con los restos de Franco, por un lado, pues, en representación de la familia, Francis Franco, el nieto del dictador, y el abogado de la familia, Luis Felipe Utrea Molina, y por otro va la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Yo, fíjate, Dalilo, antes teníamos aquí a Nicolás Sartorius, que ha dado un testimonio muy interesante. Él hablaba de que él fue promotor en su momento de la reconciliación nacional, ¿no?, y que eso se logró con la transición. Yo me quedé con ganas de preguntarle antes si eso se estaba rompiendo, pero fíjate, Alberto Delgado, cuando se ha marchado, te ha dicho, hay una cosa que me preocupa, que más quiero decir, hay que enterrar el odio. Es decir, esa percepción... Veníamos, Manuel, de unas imágenes donde alguien casi impide a una cámara de televisión trabajar, veníamos de unas imágenes de una manifestación de ultraderecha, y se refería al odio a que una cosa es pasar página a un episodio negro, en la historia de España, ahí vemos cómo se levanta ya el helicóptero, afortunadamente el día acompaña, no hay niebla, no hay nubes, no hay viento, en principio hay mucho viento, un día absolutamente despejado, y otra cosa, digamos, es no acceder los odios. Exactamente. Se refería, Alberto. Sí, yo le he entendido que en la España de ahora, 40 años después... Esta imagen también es potente, ¿eh? El helicóptero, la cruz del Valle de los Caídos, y el helicóptero que se va, ¿eh? Si estamos hablando de secuencias de imágenes, estas hoy tenemos unas cuantas, una de estas es la que acaba de tener, ¿eh? El helicóptero con la cruz de foto. Va a ser complicado elegir la foto de portada mañana, ¿sí? Pues... Lo de la cruz, ¿me lo dejas contar? Sí, pues, mientras vemos los riscos de la zona del Colgamuros, del Valle de los Caídos, y el helicóptero que se va elevando, parece que fue un día Franco el que vio el lugar, cayó en ese sitio, la verdad es que es muy visible, a poner allí una cruz de ciento y pico metros, pues en ese centro se ve desde la capital, de los que vienen del noroeste, y ahí vemos como el helicóptero, si se preocupa, se va con los restos del dictador. Antonio, pues, Manuel, que no acabo de su intervención. Lo de la cruz es curioso, porque la cruz tiene ciento cincuenta metros, los brazos veinticuatro, y el arquitecto que se encargó del valle, que era Pedro Muguruza, no conseguía poner los brazos, o sea, se les caían los brazos, no había nada. Entonces, hubo que recurrir a un ingeniero de caminos que había sido el que había construido las defensas de Madrid frente al franquismo, que es Carlos Fernández Casado, que fue rehabilitado gracias a Huarte. Entonces, claro, este hombre se negaba obstinadamente a contribuir al Valle de los Caídos, y al final Huarte le convenció, y tuvo que ser el Carlos Fernández Casado quien hizo los cálculos que han permitido construir esos veinticuatro metros de bolavilla.